Hola, ¿qué tal mi gente? Lalo yo es Ancamargo y estamos en Béisbol Acción. Nos encontramos con Miguel Andúa, Andúa. De regreso a la Grandes Ligas con el conjunto de los Yankees que te ha dado la oportunidad. ¿Qué se siente en este momento? Me siento muy bien, gracias a Dios, por todo, tú sabes. Háblame de lo que te ha ido bien en las menores. Cuéntame de los números, bateando sobre 340. Me siento muy bien, gracias a Dios, de verdad que estamos haciendo un buen trabajo, buen plan y gracias a Dios está todo bien. ¿En qué posiciones jugaste en las menores? ¿Cuál fue el trabajo tuyo? Estaba jugando tercera y left field. Andúa, cuando se ve que en 2018 tú fuiste el segundo votante para Novato del Año, ¿qué se siente en este momento, sabiendo que todavía tú no sigues como titular en este equipo de los Yankees? Bueno, son cosas que pasan, o sea, hubieron varias lesiones, pero a la misma vez, gracias a Dios, cuando yo he estado saludable, yo he hecho mi trabajo. Yo he hecho mi trabajo en Pintrainer y cuando estaba aquí he hecho mi trabajo, eso es la cosa que yo puedo controlar, o sea, hacer mi trabajo cuando estoy en el terreno. ¿Tú piensas que si te dan la oportunidad de regresar a jugar a tu tercera base, la confianza que tú tenías, la ofensiva que tú tenías, ¿podías o ya tú no le das mente a eso? Bueno, yo sé que si me dejan jugar, donde quiera que yo juegue, yo voy a meter manos, pues yo sé lo que tengo, o sea, yo estoy preparado 100% para meter manos donde sea, si sea en tercera y left field, yo estoy ready, primera, cualquiera, yo estoy ready para meter manos. ¿Pero dónde te sientes más cómodo? Bueno, en tercera y en left field, y en primera, en todas, me siento de verdad, me siento cómodo. ¿Ya te adaptaste a esa transacción de jugar en el infil, jugar a el infil, a sabiendas que lo que tú quieres es jugar? Claro, ya me adapté, de verdad que ya he tenido varios juegos en distintas posiciones, de verdad que me siento bien en cualquier posición que juegue, yo lo que quiero es jugar, y que me den el chance, donde sea, y yo voy a meter manos. ¿Qué tan difícil para ti esos números, las menores, y no estar en el grupo aquí, en Andesliga? Bueno, a la misma vez, tú sabes, yo hago mi trabajo, yo hago mi trabajo, yo gracias a Dios, como te digo, yo he hecho mi trabajo como print trainer, y he hecho mi trabajo, o sea, esas son cosas que no las dirijo yo, todo, sabes, son otras cosas que las dirigen otra gente. Con esos buenos números que pusiste en los campos de entrenamiento, ¿pensabas que iba a ser el equipo? Wow, de verdad que sí, o sea, hice buen trabajo, hice buen trabajo, siempre me mantuve positivo, y como vuelvo y te repito, yo controlo con hacer mi trabajo, yo he hecho mi trabajo siempre, y gracias a Dios, o sea, no se ha dado la oportunidad, y esperemos en Dios que así sea, aquí o en otro lugar que está ready para jugar. Bueno, te deseo suerte, mucha salud, y espero que lo que tú desees, lo consiga. Gracias, gracias, la verdad, gracias. Ese fue Miguel Anguja, que estuvo con nosotros, ya regresamos. Le habla Frambo el Valdés, La Grasa, sigan con Béisbol en Acción, activo de los Andres de Houston. Béisbol en Acción.